Amado hermano, quiero participar con los cánticos, quiero interpretarte este canto, quiero que sea bendición para tu vida, gloria a Dios. Ya estamos ahí listos, mi amado hermano, el canal 10, que me había dicho el 11, ¿verdad? Gloria a Dios. Usted sabe cuál es, quiero interpretarte este canto, dice nadie como tú, gloria a Dios. No hay nadie como nuestro Dios, aleluya, Él es único y Él es verdadero, Él es santo, aleluya. Por eso le canto esto, y para que sea bendición a su vida, mi amado hermano. Gracias Dios, aleluya, gracias. Gracias Dios. Al que no está de amor, ni a su propio hijo, sino que lo entregó, para el sacrificio. No nos dará también, junto con Él, todas las cosas que te prometió, mi Dios eres tan grande y poderoso, además de dar tu río. Tú no me odas, amor, yo no puedo dejarte de amar, y a su nombre la gloria dará. Señor Dios, no me odas, no me odas, ni a su nombre. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello y todos los ojos para siempre amarás. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello y todos los ojos para siempre amarás. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello y todos los ojos para siempre amarás. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello y todos los ojos para siempre amarás. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello y todos los ojos para siempre amarás. Tu amor y tu palabra es para mí, tú nunca cambias, eres el mismo aquello y todos los ojos para siempre amarás. Tu amor y tu palabra es para siempre amarás. Tu amor y tu palabra es para siempre amarás. Para mí, tú nunca cambias. ¡Bueno, Dios mío! ¡Hasta de corazón! ¡Bueno! 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 Canto dice, y date la vuelticina Y date la vuelticina Vamos a Cristo Póngase de pie conmigo Un ratito, póngase de pie conmigo, gloria a Dios Y yo quiero que levante su mano Gloria a Dios, quiero que levante su mano Queriendo tocar el borde del manto Del maestro, aleluya Porque yo creo que en la casa del Señor Hay milagros, gloria a Dios En la casa de Dios hay milagros Y así es que, amado hermano, tú levanta Tu mano derecha conmigo Levantala fuerte, levantala alto Y di conmigo, alma mía Regocíjate Porque en esta tarde Y vamos A alabar A Keopal en la secuencia Aleluya Gracias a Dios Vamos a alabar A Keopal en la secuencia Vamos a alabar A Keopal Comparte mi casa A los ojos por la mañana Suyo que se dijo bien Y la mitad de noche A los ojos por la mañana Suyo que se dijo bien Y la mitad de noche Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Levanta las manos Así, así se alaba Dios Y desde una bendición Y desde una bendición Y desde una bendición Y desde una bendición Así se alaba Dios Aleluya ¡Bien, bien! Vamos a la bala, que va con palandero y cariño Vamos a la bala, que va con palandero y cariño A lo mejor la mañana, que se llora de fidelidad de noche A lo mejor la mañana, que se llora de fidelidad de noche Así, así, así se alaba Dios Y deseo una vuelticita Así que se alaba Dios Cristo, paradigioso, paradigioso, tú eres Cristo Cristo, paradigioso, paradigioso, tú eres Cristo Yo te alabaré y ensalzaré Cristo, Cristo, maravilloso, maravilloso, tú eres Cristo Cristo, maravilloso, maravilloso, tú eres Cristo Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Este canto, este canto que va a dar mano, dice la agua cristalina Gloria a Dios, no sé cuantos se lo sepan, no sé cuantos ya se saben de ese canto Algunos ya tienen la música del hermano Jaime Bueno, y yo creo que ya los han practicado, ya han practicado los cánticos Ustedes ya se lo saben porque hay otros ministerios de música que también los interpretan Y a mí me gustaría interpretar este canto, pero hay una parte donde dice Bueno, hay una parte que yo quiero que me ayuden a cantarlo también Y si hay alguno que diga, yo quiero cantar con el hermano Jaime Alcao, llámese ese canto Órale, para hacer un duvete con el hermano Jaime Órale Va a haber una parte donde vamos a permitir que la persona que quiera cantar conmigo Se venga aquí, aquí al altar conmigo, aquí donde estamos Y vamos a cantar aquí primera y segunda, Gloria a Dios Y el que venga a cantar, le voy a regalar ese discurso Bueno, Dios, cómo ven Y ustedes van a ser los jueces, van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a preguntar, ¿se lo ganó? Y ustedes van a decir, sí Si se lo sabe, es bueno, le ayudó a cantarlo Y usted va a ser el juez Si se lo gana o no se lo gana Ok Si se lo gana, pues bueno, yo se lo voy a entregar Y si no se lo gana Como quiera se lo va a llevar, pero me lo tiene que pagar Sí, no, no, no Yo quiero invitarlo para hacer una estrofa y un coro Una estrofa y un coro Y la tercera es para que se vaya preparando, ¿eh? Yo voy a soltar el micrófono y usted se agarra a cantar Bueno, el micrófono, no, ahí donde está Yo quiero que venga conmigo Este canto, este canto ya se lo sabe Es un coro muy facilito, dice, ya Cristo viene Porque Dios Te lo voy a poner fácil, ¿verdad? Y ya sabes que se acorrieron y bajos esto Así nos gusta el Monterrey, no volvió La ciudad de los coros El cabrito ¡A la mamá Cristo! Órale Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar Yo voy a decir, ¿quién viene a cantar? Y viene Ahí, ahí pongo el se de guarda entre ustedes Gloria a Dios Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a ayudar a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a cantar ¡Aleluya! Ahorita cuando empiece el tiempo de que me va a cantar ¡Me voy a comer! ¡Yo no te quedo! ¡Me voy a comer! ¡Me voy a pagar! ¡Dios lo bendiga! ¡Dios lo bendiga! ¡Estamos pendientes con eso! Ahorita cuando entramos con la cazita Y nos vamos a morir a mi Santa mestre ¡Me voy a morir a los truly, ¿no? ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya! Este canto dice Tú no estás solo, ya se lo saben Ya se lo saben ustedes también Nunca dejo de cantar este himno Porque esto es de fuerza Mi amado hermano Dice tú no estás solo, Cristo está contigo Aún en la situación que te has encontrado Tan difícil El diablo te la pone difícil Pero mayor es el que está en nosotros Su nombre es Cristo Jesús Aleluya Y bien mi amado hermano Nos levanta con poder Y bien nos da la victoria Gloria a Dios Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores Tenemos la victoria del Cristo y la gloria Por eso mi amado hermano Yo te canto esto Tú no estás solo, Cristo está contigo Yo voy a estar con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo, gloria a Dios Aleluya Esto dice este canto, gloria a Dios Aleluya Sube la pista por favor Sube la pista, gloria a Dios Súbale, súbale Como sabe al principio Súbale Súbale Aleluya Súbale la mano Súbale la mano Súbale la mano Súbale como sabe al principio Súbale la mano 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 Quiere ayudar Tienes que ver Tienes de dos Quieres Todo terminó Pero en el pan Eres un adiós Para decirle Yo estoy contigo Tú no eres Tienes que ver Tú no eres No importa Cuántos sean Tú no eres Tienes que ver Tú no eres Tienes que ver Tú no eres Tú no eres Tú no eres Tú no eres Él Él viene ¡Vamos! 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 Jesús, Cristo es amor único, Jesús, Él me viene a ayudar, Jesús, Él me viene a ayudar. Él ha llegado de su gloria en esta casa, seis años, amado, amado, gloria de Dios, que se ha manifestado con poder en esta casa, seis años, seis años que hemos hablado en nuestras vidas, aleluya, gracias, poder divino de Dios, aleluya. Hoy en este aniversario hay un milagro, gloria de Dios, hay alguien que ha venido por primera vez a esta casa, gloria de Dios, el Señor quiere bendecir y cambiar tus días, bienvenidas y mejores para ti si estás por primera vez en esta casa. Y con este cambio yo quiero dejarte en tu corazón que has llegado por primera vez a esta casa, vienes con algún compañero, algún hermano, algún hijo o un familiar tuyo de esta casa, déjame decirte que en esta iglesia durante seis años han estado orando por ti, gloria de Dios. Porque hemos sido llamados para esto, mis amados hermanos, aquellos que hemos conocido la verdad, es nuestro enero en el corazón, que aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, derramar lágrimas, ahí en la presencia de Dios para que llegue a tiempo nuestro Señor, a nuestro hogar, a nuestras casas, a nuestras familias. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hemos creído en esta promesa, seis años agarrados de esta palabra, hemos fundamentado en nuestra casa, en esta palabra, que es nuestra palabra del Señor, aleluya, la que nos ha fortalecido. Tú que estás por primera vez, Dios te bendiga, Dios te bendiga, tú que estás por primera vez en este lugar, que vienes por primera vez, déjame decirte, que solamente con Cristo podrás vencerlas, lo que viera difícil, te lo digo, porque así era mi vida antes de conocer a Cristo, una vida triste, una vida desolada, aún creyendo que había tantas cosas que el mundo te ofrece, el diablo le paga mal al que le sirve bien. Mi amado hermano, después de todo eso, aquello que el mundo te ofrece, es tan solo validad, hay mucha tristeza, hay mucha soledad, mi amado hermano, en Cristo Jesús hay una respuesta, hay una esperanza, gloria a Dios, hay una esperanza de vida eterna, gloria a Dios, y todas estas cosas te alcanzarán hasta tu cuarta generación, aleluya, por eso mi amado hermano, te canto esto, te interpreto esto, dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Jesucristo la roca, fundamenta tu casa sobre la roca, vende, entrégale tu vida a Cristo, aleluya, aleluya, este es el día de la salvación que Dios preparó para ti, no es casualidad de que estés aquí, Cristo les ama, te dejo este canto, Jesucristo la roca, aleluya, gracias por el divino de Dios, gracias Señor. ¡Aleluya, gracias Señor! Esa rata donde yo me he hecho Esa rata, ese sueño Yo confío en las cosas perdido Esa rata, ese sueño Yo confío en las cosas perdido Esa rata, ese sueño Yo confío en las cosas perdido Yo confío en las cosas perdido No hay algo que no diga que pueda volver Pues mi vida está en esa insegura Esa rata, esa rata Esa rata, ese sueño Esa rata, ese sueño Esa rata, ese sueño Esa rata, ese sueño Yo confío en las cosas perdido 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 No hay algo que mi madre Yo confío en las cosas perdido Yo confío en las cosas perdido Esa loca en mi piso, mi hermana es el cielo y me lo va a perder. Esa loca en mi piso, yo sigo adelante, pues siempre suelo. Me sostendrá, me sostendrá.